Y este tiempo de pandemia que estamos viviendo, pues es bien importante seguir utilizando nuestros productos sanitizantes, por eso hoy nos recibe Cintia Centeno, con mucho gusto, muy amable. Pues Cintia, platícanos los productos que tú nos ofreces. Mira, tenemos aquí una línea súper interesante porque tenemos estos productos que son de grado orgánico y además son efectivos al contacto, se pueden utilizar en personas que tienen problemas de asma, de alergias en la piel, en mujeres embarazadas, en niños recién nacidos y no hay ningún problema porque además de ser súper efectivo, pues no causa alergias. Está hecho de extracto de semillas cítricas y tenemos la parte que es esta de Total 4G, que es un sanitizante y desinfectante que es amonio cuaternario, que ahorita está mucho en tendencia a este producto. Están las presentaciones concentradas, Citro Cover te rinde para 100 litros de sanitizante y Total 4G, un litro, rinde para 200 litros. Se puede utilizar Total 4G en tapetes sanitizantes, en bombas aspersoras, para trapear. En el hogar tiene muchas funciones, también sirve para deodorizar áreas, incluso las áreas de mascotas y no es un producto agresivo, sino al contrario. En este caso lo estamos utilizando en Citro Cover para nuestro difusor. Este aparato cuenta con diferentes variedades, niveles de concentración de la nube y tiene la ventaja de que la nube se esparce en el lugar donde estás hasta cubrir 110 metros cuadrados. Pues, ¿cómo ves? Padrísimo, entonces estamos viendo, me estabas platicando que incluso el Citro Cover lo podemos utilizar para alimentos, ustedes lo pueden rociar directamente en una manzana y así va a quedar sanitizado. Esperamos 20 segundos y esto hace su poder de desinfección casi al instante. Entonces, tenemos la seguridad de que ya estamos consumiendo un producto que está totalmente limpio y listo para comer. Y muy práctico en el caso de las mamás, que a todos lados que llevamos nuestros niños, les sanitizamos las manitas en caso de que no haya agua. Lo ideal es lavar las manos, pero si no hay agua, con este producto podemos lavar las manos, desinfectar las galletas, el jugo, algo, ¿no? Entonces, esto nos brinda toda la seguridad de que no es tóxico. Además, los costos son súper buenísimos, la verdad les va a interesar, así es que los invitamos a que visiten nuestras páginas de Facebook e Instagram. Perfecto, y también nos comentaba que este mismo lo podemos poner en el difusor y así nuestra casa va a estar sanitizada. Oye, Cintia, y de este lado encontramos otros productos. Estos son diferentes de la marca de Asbios. La marca de Asbios principalmente son los sanitizantes. También tenemos una línea que son de repelentes de mosquitos. Pueden visitar nuestra página y ahí encuentran toda la variedad de productos que tenemos. Pero también tenemos la comercialización de caretas. Tenemos estas caretas que le llaman careta globo, que ahorita está muy en tendencia. Estas máscaras que también son de policarbonato, termómetros, oxímetros, cubrebocas de grado médico. Todo lo que ustedes puedan imaginar respecto a lo que es anticovid, se pueden comunicar con nosotros y si no lo tenemos, lo conseguimos. También tenemos nuestra línea de concentradores de oxígeno, por si les interesa. Exacto. Oye, Cintia, y para todas las personas que quieran comunicarse, puede ser en el área de Cuernavaca, de Jutepec. ¿Qué área abarcas de aquí de Morelos? Tenemos las instalaciones, nuestras fábricas están en Jutepec, Morelos, la de Asbios Clean, bueno, la producción, pero también estamos en Jutepec, todo lo que son oficinas. Tenemos envíos a todo el interior de la República, hasta donde ustedes quieran, mientras está dentro de la República, nuestros productos llegan. Qué bueno saber esto y bueno, las redes sociales, todos los números de contacto van a aparecer en su pantalla y pues muchas gracias, Cintia, por ayudarnos y con todos estos productos para cuidar de nuestra salud. Muchas gracias a ustedes por invitarnos al programa y los invitamos a que visiten nuestras páginas. ¡Gracias!